De que cuatro o cinco cámaras se juntan y van a hacer una actividad, cada cual obviamente en su lugar de acción. Y las cámaras que van a participar en este momento son la Cámara de nosotros, que es la parte de Capital San Juan, la Cámara de Causete, la Cámara de Rawson, la Cámara de Empresarias Mujeres y la Cámara de 25 de Mayo. Son las cinco cámaras que estamos atrás de esta actividad del Día del Niño. El show va a ser con personajes de Marvel, es un show que dura hora y media, dos horitas, y adosado a eso cada cámara le va a poner lo extra, que son chocolates, facturas, regalos, y todas las promociones que va a tener el comercio ese día, porque se va a encontrar la gente con esta actividad, pero también van a mostrar liquidación de las cosas que están quedando de la temporada de invierno y algunas cositas que están ingresando de lo que es la nueva temporada. En este contexto, ¿cuándo van a ser las diferentes fiestas en Capital y en los otros departamentos? Bueno, tenemos definido que en la semana previa del Día del Niño, día viernes, creo que va a ser en Rawson, el día sábado va a ser en Capital, y el próximo fin de semana, porque como tienen algunas actividades municipales en Causete, ellos han elegido el próximo fin de semana del Día del Niño, o sea, pasando el próximo fin de semana, creo que lo va a ser el día sábado, en la diagonal de Causete. Así que, bueno, el 25 de mayo no está por definir las fechas, porque también tienen actividades municipales para este mes, así que podríamos decir que se viene prácticamente el mes del Día del Niño en lo que es la actividad comercial. Y en el marco del Día de las Infancias, las...